Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según y cuándo veis este vídeo, hoy estamos en un sorteo de Bendy The Imaging. Bendy The Imaging es el juego que estáis viendo en pantalla y lo único que tenéis que hacer para conseguirlo es un sorteo. Primeramente es que os toque, pero tenéis que suscribiros a mi canal, seguirme en Twitter, hacer retweet al tweet que irá con este vídeo y mencionar a dos personas que les pueda interesar este juego. Y el 31 de octubre yo os diré quién es el que ha conseguido ganar. Es un juego completo, los cinco capítulos y de momento sólo es una clave de momento, así que sólo tenéis que participar. Si tenéis que estar suscrito a este canal, seguirme en Twitter. Si no tenéis Twitter, no pasa nada. Directamente sólo mencionando a gente que vea el comentario aquí. Es decir, si no tenéis Twitter, pues mencionar a alguien que se presente en el vídeo y me diga Oye, estoy participando por esta persona. Esto es todo básicamente. Este es el juego de Bendy, que estoy viendo en pantalla. Os estoy mostrando un poco del juego. Este juego tuvo un gameplay en mi canal de dos partes. Si queréis verlo lo voy a dejar arriba a la derecha. Aparecerá una exclamación mientras estoy hablando. Y no quiero mostraros mucho más del juego porque, bueno, se considera muy spoiler. Pero es un juego que me ha fascinado. Me lo jugué, me esperé hasta que pudiese grabar el gameplay para jugarlo. Y, pues bueno, lo jugué. Y es un juego muy guay. Es un juego con una historia muy guay. En plan que como toque lo que es el dibujo antiguo, en plan Mickey Mouse, pues hasta incluso puede conseguir en un futuro un crossover con Cuphead. Y bueno, como podéis ver, hay dos bebis abajo. Y espero que os toque de verdad maría mucha ilusión. Los resultados del sorteo serán puestos el 31 de octubre, Halloween. Así que esto es un especial sorteo de Halloween. Y espero que os guste también mi contenido si queréis verlo. Si no, bueno, os podéis suscribir y esperar a conseguir el sorteo. Y bueno, de suscribiros en plan meh. Pero yo creo que mi contenido de Youtube os gustará. Nos vemos en la siguiente aventura. Nos vemos en la siguiente aventura.